Lo digo de corazón, al Estado de Yucatán y a su pueblo. Por eso, lo que dice Mauricio Vila es cierto, no se trata de pelearnos aquí, no podemos estar con banderías partidistas. Aquí lo que tenemos es que gobernar para todos, en beneficio siempre del pueblo, siempre que es partido, analicemos la palabra, partido es una parte, nada más, gobierno es todo, es la democracia, demos pueblo, kratos poder, es el poder del pueblo. Eso es el gobierno democrático. Por eso, trabajamos juntos y lo vamos a seguir haciendo en obras para el desarrollo de Yucatán. Hoy en la mañana hablábamos de inversiones muy importantes que nunca se habían llevado a cabo en Yucatán. Y lo más importante de todo, los programas de bienestar, que van a continuar en beneficio de todo el pueblo.